Bueno, pues vamos a ver esas preguntas que han sido retiradas, que no se han podido realizar en el Congreso de los Diputados, que ya es llamativo. Preguntas que aludían por parte de Vox a la financiación de Podemos, financiación procedente de Venezuela, financiación procedente de una empresa venezolana llamada Odebrecht, de comisiones ilegales, financiación procedente de Rafael Correa en Ecuador, financiación procedente de Evo Morales en Bolivia, por cierto, Evo Morales, que en estos momentos es una persona que se ha tenido que marchar del país y las informaciones sobre cómo se marchó apuntan que directamente se llegó a marchar llevándose el menaje del Palacio Presidencial. Pero bueno, antes de que vayamos con eso, déjenme que les hable de este libro, de Jesús Ángel Rojo, autor Jesús Ángel Rojo, va por la octava edición. El libro se llama Cuando éramos invencibles, tiene prólogo y pinturas de Augusto Ferrer Dalmau, el libro la verdad que está editado de maravilla y pueden irnos solamente leyendo los pasajes de determinados capítulos de la historia de España que han sido ocultados por esa leyenda negra que algunos mucho más, evidentemente, han decidido apadrinar, pero que lo cierto es que ha lastrado la historia de España de una forma sistemática, pasajes en los cuales se ve que lejos de ser un país genocida, que lejos de no intentar exportar, y además lo hicimos con éxito, determinados valores, principios e incluso normas a América, bueno, pues se nos ha querido dibujar como un país genocida. Yo simplemente recordaré una cuestión, las leyes de Burgos 1512 fueron las primeras normas en las cuales cuando llega un imperio, llega y descubre todo un continente, no solamente se respeta la naturaleza de los indios, sino que se dice que se tiene que respetar incluso sus descansos. De hecho, las leyes de Burgos de 1512 han sido tomadas como uno de los modelos de desarrollo posterior de defensa de los trabajadores por parte de los sindicatos, pero bueno, este tipo de cosas que se han olvidado de la aportación histórica de España, tienen algunas de ellas en este libro. Cuando éramos invencibles. Jesús Ángel Rojo, ya les digo, octava edición. Un libro perfecto para que ustedes aprendan historia de España. Y vamos con esas preguntas. Atención, Iván Espinosa de los Monteros cuenta las preguntas malditas. Díganme ustedes después de escucharlas si a esto tiene que contestarse por parte de un gobierno o no. Las preguntas que Podemos no quieren que se haga al presidente en el Congreso son las siguientes. Dispone el gobierno de información sobre la presunta financiación irregular de Podemos y los pagos realizados por ustedes del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el programa Prometeo del expresidente Rafael Correa, presidente de Ecuador. La segunda pregunta que no quieren que conozcamos. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno en relación con estos pagos de millones de euros? La tercera. Primero aparecieron las pruebas del pago del régimen venezolano a la cúpula de Podemos. Ahora la Fiscalía General de Bolivia lo investiga. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela en el exilio ha habido otra investigación sobre el desvío de comisiones del caso Overbrecht hacia Podemos. Y ahora surge la misma pista de pagos desde Celag y desde el programa Prometeo. Y la pregunta es, ¿cuándo piensa instar el gobierno a la Fiscalía General del Estado a que actúe en relación con las finanzas de Podemos? La cuarta de las cinco preguntas que no quieren que conozcamos es la siguiente. ¿La inacción de los resortes del Estado para comprobar la presunta financiación de Podemos es consecuencia de la coalición de gobierno que mantiene dicho partido con el PSOE? Y por último, la quinta pregunta. ¿El ocultismo sobre la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, a España, responde a esta protección de Podemos? Bueno, respuesta que dio el gobierno, maravillosa, dijo, es que esto no le concierne al gobierno. Y se quedó tan ancho, Vicente. Claro, es que lo que realmente es surrealista es que si se pregunta sobre cómo se está financiando, presuntamente ilegalmente, un partido, no se conteste. Si lo que se pregunta son sobre cuáles son las medidas que pretende tomar un gobierno, tampoco parece ser que hay que contestar. Si además lo que está diciendo es si va a actuar la fiscalía, tampoco parece ser que deba de contestar el gobierno. Y si se le pregunta además, oiga, y esta inacción, ¿por qué se debe? Tampoco debe contestar. Y tiene que ver con la visita de él, sí, tampoco. Es decir, ¿a qué tiene que contestar este gobierno? Vamos a ver, al final, a mí, esto realmente me empieza a producir muchísima preocupación. Y digo que me empieza a producir muchísima preocupación porque esto ya lo hemos visto, desgraciadamente. Ya hemos visto cuál es la forma de actuar de esta izquierda que representa aquí en España a Podemos. ¿Y qué es lo que sucede con estos señores sistemáticamente cuando llegan al gobierno? Es decir, no contestan a las preguntas, modifican las leyes, acaban cargándose todo el régimen jurídico establecido. Y mucho, empiezan interviniendo las sociedades. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del tema de la red eléctrica. Es decir, yo estoy viendo que en tan solo escasas semanas empezamos a tener demasiados elementos comunes que, desgraciadamente, nos empiezan a hacer más parecidos a Venezuela que realmente a un país dentro de la gobierno. Yo creo que el relato está hecho. O sea, vosotros ya tenéis un relato y queréis que el resto de la población lo compre. O sea, el relato está hecho no basado en pruebas, sino es un relato. O sea, ha construido un relato y dice, esto es lo que está pasando. Pero lo demás es pura invención. Porque todo este relato que has hecho, cada vez estamos más próximos a Venezuela. Bueno, sí, no. O sea, ¿por qué? Cada vez es más autoritario porque se aprueban leyes. ¿Cómo que se aprueban leyes? Se aprueban leyes en el Parlamento. ¿Es autoritario no contestar? Se aprueban leyes, oye, en todos los gobiernos. Y en toda la historia de esta democracia ha habido sistemas por los cuales, y ha habido conductas por los cuales el gobierno no ha contestado. Pero no porque considera que es totalitario, sino que es que el gobierno Rajoy, el gobierno Andal, el gobierno Sánchez, el gobierno Felipe González, pues consideraban que había preguntas que no procedía a contestar. Y esto está así, la historia de España está llena. ¿Qué tiene estas preguntas para que no sean contestadas? No, no ha habido ninguno para preguntárselos a un gobierno. Tiene sentido, sin duda, ir a la Fiscalía, ir a los tribunales, decir, oye, es que hay una financiación ilegal, por cierto, se ha ido varias veces y no se ha aprobado nunca la financiación ilegal de Podemos. Es verdad, hay una sentencia, que siempre menciona mi amigo Carlos, que le afecta y que han ganado, efectivamente han ganado a los señores de Podemos, pero no sobre financiación. Sobre financiación lo dice siempre Monedero, lo dice siempre el señor Iglesias, que no nos han pillado, que no nos han pillado, que en todo caso la financiación es sobre Podemos y tendrán que aclarar ellos. Ricardo, esa sentencia a la que aludes es una sentencia en la cual se certifica que la noticia era veraz, una noticia que hablaba de que el propio Pablo Iglesias ha recibido, en una cuenta en las Islas Granadinas, en un paraíso fiscal, 272.000, me parece que era 272.000 dólares. Hombre, tú me explicarás para qué te paga procedentes de la dictadura venezolana, tú me explicarás para qué te paga la dictadura venezolana 272.000. Pero déjame que añada simplemente dos datos explicatorios. Uno, el partido de Podemos nace en el 14, cuando se inician esas informaciones, las informaciones sobre la financiación ilegal de Podemos, resulta que ni tan siquiera está regulado en el Código Penal el delito de financiación ilegal, porque lo regula el Partido Popular en el año 15, ¿vale? Por tanto, no se le podía juzgar por financiación ilegal cuando no existía el delito de financiación ilegal. Pequeño detalle técnico que es conveniente tener en cuenta. Siguiente punto, simplemente detalles técnicos. Tercer detalle técnico, ese delito tal y como está regulado, que desde mi punto de vista se ha regulado para proteger el pluralismo político y se ha hecho con muchas garantías judiciales. Desde mi punto de vista se ha excedido en garantías, porque solamente permite juzgar el delito de financiación ilegal cuando el partido ya ha nacido. ¿Qué hizo Podemos? De una forma muy sabia. Los pagos se hicieron a los líderes de la cúpula, nunca al partido. De forma que no aparece el partido como entidad jurídica, como forma jurídica, como persona jurídica implicada en los pagos. Esto tiene una cosa muy básica que se llama levantamiento de velo, en terminología jurídica. Levantas la farsa y llegas hasta el final. Pequeño detalle técnico. Siguiente pequeño detalle técnico, y ya concluyo. Esa famosa querella a la que tú aludes, que dices que ha ganado el Supremo, la llevó a los tribunales manos limpias. O sea, perdóname, algunas de las informaciones que se incorporaron a esa querella eran mías. Cuando yo vi la querella, di un salto hacia atrás, porque te juro que yo, tal y como vi redactada la querella, estaba redactada para que fuera tumbada. Yo no sé si manos limpias o manos limpias o manos sucias o manos tibias, yo no sé lo que era. Lo que te digo es que esa sentencia, esa querella, tal y como estaba redactada, olía a pufo de que estaba redactada para que fuera tumbada. Y de hecho, el primero que se pilló un cabreo sideral cuando yo vi aquella querella redactada, fui yo. Porque aludía a informaciones mías. Y tú no puedes poner una querella como se redactó aquello, porque estaba redactado con tales fallos jurídicos, que era obvio que estaba hecho para que fuese tumbada. Con lo cual yo no sé muy bien si manos limpias deslizó la mano para un lado, para el otro, para el del medio. Lo que sé es que esa querella de la cual habla sistemáticamente Podemos, estaba diseñada para darle argumentos a Podemos. Y ahora todas las informaciones nuevas que han aparecido de los pagos de Ecuador, de los pagos adicionales de Venezuela, de los pagos a través de CELAC, de los pagos de Prometeo, de los pagos de Bolivia, toda esa información no estaba en aquellas querellas. Ergo, hablamos de dos procesos, en caso de que este se termine de iniciar, totalmente distintos. Entonces no me vale la argumentación jurídica, Ricardo. Hay que responder Podemos de esto, que no es el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, pero que es un partido distinto, son un gobierno coaligado, pero no es el Partido Socialista de Pablo Iglesias, posee, es decir, fundador del PSOE, sino de Pablo Iglesias. Son miembros del gobierno. Es un vicepresidente del gobierno, por Dios, pero... Se controla el gobierno, pues el gobierno tendrá que contestar, porque efectivamente el legislativo controla al ejecutivo, y entonces en la parte de control, pues el... Es un gobierno de cualidad, Ricardo. Y entonces tendrá que tener capacidad de controlarlo. Ahora, si el gobierno decide que no quiere el control, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Pero que no, que no, que le están preguntando por la financiación de uno de los dos partidos coaligados. De los dos partidos. Y por qué el gobierno mira para otro lado, respecto a una financiación ilegal de un partido político, que además está en el gobierno. Pero que pregunten al partido político afectado, no al gobierno de España. Vamos para bingo. Hombre, ¿por qué el gobierno de España no actúa? Es lo que están preguntando. Vamos para bingo. El Partido Popular decide presentar una querella contra Torra por usurpación de cargo. Una persona que ha sido inhabilitada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, inhabilitado, en la sentencia la tienen recurrida, pero lo que ha dicho la propia Junta Electoral Central es que esta persona de momento está inhabilitada. Lo que ha dicho incluso un informe del Parlamento catalán es que está inhabilitado como diputado y puesto que ser diputado es una condición sine qua non para poder ser presidente de la Generalitat, también está inhabilitado como presidente. Bueno, pues el Partido Popular presenta una querella. Digo yo que como poco tendrá alguien derecho a reclamar. Que los tribunales sean los que diriman si esta persona se puede reunir o no se puede reunir como representante de la Generalitat. ¿Qué ha hecho la Fiscalía informar en contra? Vamos a ver cómo lo reclamaba Pablo Casado. Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España que debe su puesto el presidente del Gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas. Vale, ¿y qué hace la Fiscalía de Dolores Delgado? Pues atención, aquí lo tienen en la noticia. La Fiscalía de Delgado se opone a la querella del PP contra Torra por usurpar el cargo de presidente. No entiendo nada o entiendo todo y me empieza a preocupar muchísimo. Bueno, ya sabíamos a qué una señora deja el asiento de ministra y pasa directamente a ocupar el asiento de fiscal general del Estado. Sabíamos que era para esto, que era para controlar directamente como si fuera el propio Gobierno de Pedro Sánchez, quien controla también la Fiscalía de facto. Pero más allá de esta irregularidad absoluta de este Gobierno y de esta disfunción, a mí me empieza a preocupar la inseguridad jurídica que tienen todos los ciudadanos de Cataluña porque tienen un señor que se sienta todas las semanas en el Consejo de Gobierno de la Generalitat aprobando cosas que no puede aprobar. Por tanto, a mí me empieza a preocupar la inseguridad jurídica que tienen todos los ciudadanos de Cataluña en su día a día y en sus gestiones, además de la salvajada del totalitarismo que esto supone. Que no tengamos derecho a preguntar a la Fiscalía y que investigue y que la Fiscalía directamente cierre un plumazo porque le vale más la foto de la semana anterior de Sánchez con Torra que los demás partidos hagamos nuestra labor democrática de preguntar, de controlar y de pedir a la Fiscalía que actúe. Pues es muy preocupante la situación, Carlos. Sin duda, pero sin duda esto es un tira y afloja que en función de cómo se porte el señor Torra pues la justicia o la Fiscalía va a presionar más o menos. Yo siento mucho por los fiscales porque la independencia está cuestionada y está cuestionada y está en el debate público en nuestro país y poner a Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado no ayuda a que esa independencia esté garantizada. A mí la situación, bueno, la Fiscalía viene a explicar que tiene que ser otro órgano y no la sala de lo penal que lo dirima. Yo sinceramente no entiendo por qué ellos no entran en este asunto porque había que clarificar. Hay dos versiones sobre la mesa. Es si la condición para ser presidente es en el momento de la elección, tienes que ser diputado o si una vez pierdes la condición de diputado también pierdes la condición de presidente. Es decir, lo que el reglamento del Parlamento no deja del todo claro y tendría que verse en la justicia ahora mismo. A mí, sinceramente, yo este señor considero que estaría fuera de la Generalitat ahora mismo y no debería seguir mandando. Pero es verdad que daría mucha más seguridad jurídica que un órgano lo analizase. Pero fíjate lo que has explicado, que lo has explicado perfectamente. Si hay una duda jurídica, se tendrá que dirimir jurídicamente. Es que lo que ha hecho la Fiscalía es impedir que se dirima jurídicamente. Efectivamente, yo creo que la idea del Partido Popular en este caso es buena para... Oiga, nosotros consideramos que es esta versión y de hecho ponemos esta querella. Vamos a ver qué dice un juez. Y claro, que la Fiscalía, en cierto modo, no comparta esta visión me parece un error. Pero al final es una manipulación política y esta situación es verdad que es caótica. Los independentistas están ahora mismo manejados por el señor Puigdemont. Y todo lo que hay en la intrahistoria detrás de todo esto, entre Esquerra, Junts per Cat y todo, esto tiene mucho que ver con lo que vaya a ocurrir. Porque Torra lo único que tiene es el botón rojo de la convocatoria de elecciones. Y está viendo y calculando el momento exacto que lo va a pulsar. Y mientras tanto van a hacer el paripé de la mesa del diálogo, de a ver lo que te doy, si te doy la financiación, si te doy las competencias de justicia. O sea, exactamente se tira y afloja a ver hasta dónde llega. Y lo que quiere Junts per Cat es evidenciar que Esquerra le ha dado el apoyo a Sánchez sin ningún tipo de acuerdo beneficioso para la República Catalana. Pero vamos a verlo en los próximos meses. Yo, de verdad, que Torra siga al frente de la Generalitat. No doy crédito ya, pero es verdad que hace falta un órgano que lo diga. ¿Os acordáis de uno de los puntos firmados entre Esquerra y el Partido Socialista para darle el apoyo a la investidura a Pedro Sánchez? Desjudicializar lo que llamaban ellos, no sé cómo le llamaban, el proceso. Conflicto, no sé qué. ¿Qué hace la fiscal Dolores Delgado? Decir que esto no se puede judicializar. ¿Hay una causa de efecto o no hay una causa de efecto? O sea, le piden y dicen, no, no, cuidado, firmado, para que nosotros, Esquerra, te respaldemos en la votación de investidura. Como presidente del gobierno, tú te tienes que comprometer a que los casos no llegan a los tribunales. Primer caso, inhabilitación de Torra, que ha ocurrido por parte de la Fiscalía, no llega. O sea, nos podemos poner y dar todas las explicaciones que queramos, Ricardo. Ordeno y mando. Ordeno y mando de Venezuela, ordeno y mando de los golpistas de Esquerra, ordeno y mando de los golpistas de Junspercat. Mi gran pregunta es, ¿a quién manda Pedro Sánchez? ¿O le ha investido un grupo de proetarras, golpistas, sediciosos, malversadores, narcodictadores? Y son ellos los que mandan. Porque tú me explicarás quién manda aquí en España. No puedo recibir a Juan Gaído. No se le recibe. Tienes que decir que es el líder de la oposición. Dice que es el líder de la oposición. No se puede investigar, que por cierto, la información que nos llegó a nosotros, en Oki Diario la publiqué desde el primer momento, es que una de las premisas, una de las exigencias que trajo Delcy Rodríguez y habló con José Luis Ábalos, fue, me mimáis a los nuestros. No se pueden investigar determinadas cosas de Podemos. ¿Qué ha ocurrido? Directamente retiradas las preguntas en el Congreso sobre la financiación de Podemos. ¿Quién manda aquí? Ricardo, ¿quién manda aquí? Yo creo que manda Sánchez. Más que tú y que yo, seguro. Ahora, ¿qué manda en España? Digo yo que no. También es que hay versiones, con todos los respetos, de pronto, es creíble, bueno, la audiencia lo decide, que tenga que desplazarse la vicepresidenta de gobierno para personalmente decirle al ministro, a un ministro del gobierno de España, oye, trata bien a los nuestros. O sea, ¿alguien cree que es necesario en la era de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, y con tantos intermediarios que puede haber, vosotros decís, incluso la tesis que predomina en el PP y Vox, es que prácticamente los intermediarios los tiene sentados en la mesa del Congreso del Consejo de Ministros. Es que no vino, a ver, Ricardo. Entonces, ¿para qué? De pronto, toda esta película se monta, porque viene Delsi a hablar con Ábalos y a traer dinero, a traer dinero en maletas para los venezolanos. Hombre, que han pasado las maletas, eso es un hecho constatado. Pero, por Dios, no tiene caminos la dictadura venezolana para hacer estas cosas, y tiene que venir en un avión, exponerse a no sé qué, de bajar a Schengen y tal, para decirle a... Ricardo, efectivamente, como tú bien dices... Trata bien a los nuestros, pero, por favor... Como tú bien dices, Ricardo, como tú bien dices, Ricardo, en la dictadura... Y aquí están, la realidad es que las maletas están aquí. Pero, Ricardo, solo una cosa, en la dictadura venezolana, como tú bien dices, dentro de poco, el único que va a quedar teniendo capacidad para usar un teléfono, porque el resto de gente está tan en pobrecía que no lo tiene, es Nicolás Maduro, efectivamente. Hasta ahí todos de acuerdo. Ahora, no intentemos ridiculizar, ¿por qué ha venido? Para dejar claro que es capaz de montarle un escándalo a este gobierno, y que lo que ellos opinan no es una opinión, es una orden. Por eso han venido y se han mostrado en público, por eso han filtrado el encuentro con Ábalos, por eso han dejado claro que la recepción a Delsi Rodríguez, una persona sancionada por la Unión Europea por violación de derechos humanos, ha tenido más protocolo ministerial que la recepción del gobierno a Juan Gaído, que es el presidente venezolano. Por eso lo han exhibido, para dejar claro, nosotros mandamos y vosotros acatáis, porque la primera intención del gobierno, de Pedro Sánchez, era que este encuentro no lo hubiera conocido nadie. ¿Por qué ese empeño de Delsi Rodríguez y Nicolás Maduro en que se viera? Para que se viera quién manda. Por eso no han utilizado el teléfono, Ricardo, esto es muy básico. Y disculpe, no la dudo tu versión, pero ciertamente, por eso digo que opine la audiencia, que si en estos momentos hay que mandar a una persona vicepresidenta, nada menos, para decirle al gobierno de España, oye, que trastéis bien a los nuestros, yo, no es muy creíble. Y para meter maletas. Que el que mande, ah, bueno, esto ya, esto ya es creíble, esto ya es creíble. El mítico anuncio, me lo llevo. Eso, esto es posible que sea creíble lo de las divisas, pero en ese caso la pregunta periodística y de todo tipo es, ¿puede abrir la policía española esas maletas? ¿Puede interrumpir? ¿Es una delincuente? ¿Tú me dirás? Perdón, ¿puede interrumpir la caravana que se armó hacia la embajada de Venezuela? ¿Puede hacerlo? ¿Estás asumiendo, Ricardo, que han entrado en territorio español? ¿Por qué hace 10 minutos has dicho lo contrario? Estoy hablando de las maletas. Ah, las maletas entraban andando sola. Tú estás hablando de las famosas maletas que caminan sola. No era Delcy. Mira ahí las funcionan. ¿Tú crees que Delcy llevaba las maletas? Haces así, las maletas se transportan. No tengo las fotos, no tengo las grabaciones. ¿Alguien tiene las grabaciones de Delcy con las maletas? Sí, ábalos. Las de las maletas. Las tiene ábalos. En serio, yo creo que yo creo que realmente no es creíble el relato de que venga aquí la vicepresidenta a mandar aquí. Claro, claro. Sí es cierto que Podemos a comprar en las ofertas del corte inglés. Podemos sigue teniendo unas vinculaciones indudables sobre Venezuela porque cree en el régimen venezolano. según tu tesis, ¿para qué vino? ¿Vamos? Según tu tesis, ¿para qué vino? Mi tesis, yo creo la versión de decir, ella viene este avión, viene España y luego tiene que volar a otro país. Entonces hace escala en España y ya está. Deja 40 manetas y sigue con su vela. Y es por lo que se ríe el dictador Maduro. Le doy la palabra a Vicente, pero ese vuelo que tú estás diciendo que existe, ¿sabes dónde hace escala? Ese vuelo que existe cuando vas de Caracas, vas a Turquía o vas a Qatar, ¿sabes dónde hacen escala? Todos, todos en Canarias. Bueno, pues decidió no hacerlo en Canarias sino irse a Barajas. ¿Por qué? Pero si viene el ministro con ella, el ministro de Turismo, que eso sí que se supone que es verdad porque al día siguiente estaba en Fitur, o sea, el ministro de Turismo sí venía a Madrid. Eso es así. Y venía en el mismo avión que la señora Delsi. Entonces, evidentemente, este ministro tenía que venir a Madrid, es evidente, no tenía que ir a Canarias. Tenía que ir a Madrid. La visita de Delsi Rodríguez a Turquía era el miércoles y esto fue el domingo de madrugada, por Dios, el domingo por la noche, la madrugada, el lunes. ¿Qué pasa? Que le sobraba el tiempo y no sabía qué hacer. Dijo, me voy unos días a pasearme por Turquía que voy a estar bien a gusto. Es una incógnita que estar ahí, pero desde luego no es creíble que venga una vicepresidenta del gobierno de Venezuela a decirle al ministro, ministro, te advierto que trates bien a los nuestros. Oye, es que es una cosa que no es creíble, vamos. Y de paso te llevas estas 40 maletas. Yo compro la tesis de Carlos. También eso es autoritario. También es autoritario este capítulo. Sí, fíjate, yo compro la tesis de Carlos al 100%, pero además es que es la misma del señor Torra. Es decir, el señor Torra también le está diciendo con Chuns Pelcat, aquí el que manda soy yo. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que es verdad. Y es verdad porque el señor Sánchez lo que ha constituido no es ni más ni menos que un gobierno en pro de intentar garantizarse en su posición pero que hace aguas y es débil absolutamente por todas partes y cuando alguien tiene un gobierno débil al final acaban mandando en todas partes menos donde mandan. Claro que es impresentable el tema de Cataluña. Claro que es realmente kafkiano la respuesta que ha habido a la denuncia en fiscalía del Partido Popular. Está siendo subrealista todo porque tenemos un presidente de gobierno que está en una posición subrealista que se pegó una columpiada con las segundas elecciones y a partir de ahí fijaros el primer movimiento subrealista lo tuvimos. Quien le quitaba el sueño para dormir pasó a ser amigo de lo que haga falta en menos de 24 horas. Y a ti contestación que da Pedro Sánchez y hablando con lo que está diciendo Vicente contestación que da el propio presidente del gobierno cuando le dicen oiga la fiscalía está parando una querella por usurpación de cargo de una persona que toda España está debatiendo si ha usurpado el cargo respuesta que da Pedro Sánchez analicen palabra por palabra. Debemos superar estas tensiones territoriales que han consumido y que consumen tanta energía al debate público en nuestro país. Hay que superar de una vez por todas esta dialéctica estéril en la que nos han metido algunos partidos políticos a un lado y a otro y de otro lado quienes recelan de cualquier diversidad como una amenaza porque tienen una visión uniforme de nuestro país y siguen apegados a una visión de España que acaba en la M50 y acaba en la M50 estas frases fueron lanzadas antes de que ocurriera esto pero fueron lanzadas cuando ya estaba presentada por ejemplo por parte de Vox la querella por el tema del 1 de octubre cuando ya estaban instadas acciones judiciales por parte del Partido Popular y la respuesta fue siempre la misma vamos a dejarnos de llevar los delitos a los tribunales con lo bien que se meten escondidos debajo de las alfombras pero por Dios y este punto lo mismo que ha descrito en estos momentos Pedro Sánchez que lo acabamos de ver esto está perfectamente actualizado en el documento firmado entre el Partido Socialista y Esquerra por ejemplo simplemente un pequeño detalle el acuerdo con PNV lo firma Ortuzar me parece que es la persona que firma en nombre del Partido Nacionalista Vasco y lo firma Pedro Sánchez en primera persona el resto de acuerdos que han sido firmados también han sido firmados en primera persona por Pedro Sánchez ¿saben cuál es el único que no ha sido firmado en primera persona por Pedro Sánchez sino que ha sido firmado en nombre del PSOE el de Esquerra el propio Pedro Sánchez sabe perfectamente que algunos de esos puntos te pueden llevar literalmente a los tribunales no ha querido firmarlo no ha querido firmarlo aparece firmado como Partido Socialista Obrero Español es el único de los documentos el de Pablo Iglesias el de Podemos viene firmado por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias nominalmente el de PNV lo repito nominalmente el de Esquerra que es donde pone que se va a desjudicializar lo cual es un caso clarísimo delito de obstrucción a la justicia ese no aparece firmado por Pedro Sánchez aparece firmado por Partido Socialista Obrero Español Esquerra curioso curioso el mecanismo del valiente del agarrido Gudari es una tesis como que es una tesis no, tú miras los documentos y vienen firmados por uno como que una tesis puede ser porque Esquerra Republicana ha pedido que sea el Partido Socialista el que lo haga claro, claro yo pacto con el Partido Socialista porque se acercaba el día de San Valentín y se sentían enamorados Esquerra y el Partido Socialista puede ser creo que esté muy atemorizado además según vuestras tesis como todo está controlado y el gobierno y Sánchez tiene controlada la Fiscalía el Supremo y tal pues qué problema va a tener el señor Sánchez firmará todo porque sabe que no le va a pasar nada es que hay que ser coherente en los argumentos disculpadme si realmente está temiendo Pedro Sánchez que le puede meter en la cárcel por lo que ha firmado oye pues no sé por qué está no sé qué teme porque está todo controlado por delgado el único documento donde se dice una barbaridad tal como que yo como gobierno como poder ejecutivo mando a la hoguera Montesquieu y por cierto voy a hacer tal pisotón de la separación de poderes que me comprometo a frenar los casos de delitos para que no acaben en los tribunales o sea eso aparece recogido en el documento dice la desjudicialización del conflicto pero como que la desjudicialización del conflicto es decir cualquiera de los delitos cometidos por los CDRs donde los tenemos que dirimir en el cuarto de baño los delitos cometidos por un señor como Torra de inhabilitación que ha sido inhabilitado por poner determinados símbolos que son contrarios a la constitución contrarios al sistema judicial contrario a un proceso electoral libre donde los tenemos que dirimir en una mesa bilateral de negociación ergo viva a los poderosos que tienen capacidad para pisotear a la justicia hablando de la separación de poderes mañana hay una reunión entre Pablo Casado y Sánchez y una de las cosas que quieren debatir creo que es el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y eso atenta vamos a mi modo de ver contra la independencia de la justicia y me parece que señor Casado me gustaría saber no sé si Ana nos puede decir algo sobre qué postura va a tener el Partido Popular en este juego si va a participar no va a participar porque al final y yo Vicente por puntualizar Torra quizás es el que menos mande de todos manda más el señor Junqueras que el señor Torra y Junqueras cuando se canse y Puigdemont también Puigdemont Puigdemont manda pero Torra es el monigot el tonto útil digamos para hablar claro en esta historia y Junqueras es el que está controlando y en el momento que Junspercat y Esquerra rompan del todo Esquerra tendrá que ser muy rápida para tomar el control de la Generalita que es lo que están buscando pero vamos en el tema de Torra yo creo que queda claro que a este señor le quedan dos días y que ya están buscándole sustituto en sus narices vamos a Isabel por alusiones Sí, yo bueno yo Cristiano desconozco lo que va a hacer el presidente de mi partido mañana en las por supuesto en la reunión o el encuentro que tenga con el señor Sánchez lo que sí yo sí que quiero dejar una cosa muy clara y es esta demagogia que algunos partidos lleváis mucho tiempo haciendo con el tema de la politización de la justicia porque quiero dejar una cosa muy clara y es que ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial está conformado por lo que marca la ley que se tiene que conformar es decir una parte no recuerdo cuál es el porcentaje los nombra el propio Consejo General del Poder Judicial es decir por antigüedad y demás otra parte la nombra al Congreso y otra parte la nombra al Senado por tanto el Congreso y el Senado se tienen que poner de acuerdo para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial cosa distinta es que vosotros queráis jugar sobre todo los que nos habéis acusado a los dos grandes partidos de estar el Congreso y el Senado tienen que ponerse de acuerdo para designar a los miembros y si no nos parece bien lo único que tenemos que hacer es cambiar esa ley es cambiar esa ley cambiar las normas del juego y que sean otras pero lo que no podemos es acusar reiterativamente al Partido Popular y al Partido Socialista de esto entonces lo que podemos hacer es dejar paralizados los tribunales podemos dejar paralizar el Consejo General del Poder Judicial o podemos hacer el mandato legal que nos marca la ley que es nombrarlo como se tiene que nombrar nos guste más o nos gusten menos es que estas son las normas de juego como en todo vamos a publicidad volvemos enseguida quiero que metamos un tema que es más no sé llamarle fresco porque cuando veo que sale el dinero de la caja y se va a jueguecitos pues de fresco tiene poco pero hermano de Pedro Sánchez que por cierto utiliza un nombre artístico se llama David Azagra es maravilloso se cambia el nombre sobreentiendo que considerará que es que le perjudica o le pueden pisotear no sé qué pero sin embargo la cercanía con el hermano sí que la utiliza para que le fabriquen un cargo en la diputación de Badajoz David Azagra hermano de Pedro Sánchez no solamente consigue que le creen un cargo coordinador de conservatorios en Badajoz desconozco cuál es el número de conservatorios en Badajoz pero hasta hace bien poco esa infinidad de conservatorios sobrevivían sin un coordinador ya hay coordinador bueno pues ahora se ha empeñado en que quiere tener su ópera la ha hecho para gloria de crítica y público las críticas locales son nefastas no lo siguiente para un solo pase 133.361 euros que se ha zumbado de la caja de la diputación de Badajoz bienvenidas sean las glorias bienvenidos sean los sueños y las fiestecitas vamos a publicidad y hablamos de esto la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Dixa por Dixa por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF hacemos que las cosas sucedan a ¡Suscríbete al canal! Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues nos vamos a poner musicales. Nos vamos a poner con esa ópera de David Azagra, Lelixir de Amor. Bueno, un Lelixir de Amor que si leen ustedes las críticas locales son tremebundas. Hablan de que en el foso se encontraba un director haciendo aspavientos que parecía más propio de una banda que de una ópera. Bueno, en unos momentos se lo contamos. Pero déjenme que les dé un consejo antes de empezar con esto, porque tenemos que ir armados de salud para hablar de esa ópera del hermanísimo de Pedro Sánchez. Dive Col Forte. Bueno, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Col Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Dive Col Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y atención a esa noticia, porque era una noticia llamativa, mientras estábamos todos mirando qué pasaba con el tema catalán, qué pasaba con la visita de Dersi Rodríguez. Bueno, pues la familia es la familia y la familia actúa. Entonces, Pedro Sánchez tiene un hermano, David Azagra. Por cierto, hizo empresariales en ICADE. ¿Y qué tiene que ver eso con dirigir una ópera? Pues no me lo pregunten a mí porque yo no tengo ni idea. La cuestión es que lo enchufan, le encuentran un puesto en la Diputación de Badajoz y le crean el cargo, no existía. Y ese cargo creado es el de coordinador de conservatorios. Y se ha venido arriba. O sea, David Azagra, que es el nombre artístico que utiliza, necesita un nombre artístico, un artista necesita un nombre artístico. Se viene arriba y dice, quiero mi ópera. Bueno, ¿la ópera cuál es? L'Elisir de Amor, de Donichetti. Y bueno, pues allá que se atreve con la ópera. Bueno, él se atreve. Claro, las gambas las pagaban otros. 133.361 euros zumbado. Yo creo que debe ser, esto no va de broma, debe ser la ópera más cara básicamente porque ha sido por un pase. Dos horas de ópera, 133.361 euros. Claro, como todo vuela por debajo del radar, nadie se ha enterado de la famosa ópera. O sea, nadie ni los que fueron. Unos porque fueron para rellenar y deben estar todavía intentándolo borrar de la memoria. Dice, a ver si no tengo pesadillas con la ópera. Y otros directamente porque no asistió nadie. Pero bueno, básicamente además, porque la ópera, y repito, luego les voy a leer algunos fragmentos de la crítica local que se hizo, tremenda, tremenda. Pero ya el hecho me parece muy llamativo. Se te crea un cargo, eres el hermano. Venimos del antecedente, hay que recordarlo, de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, que tenía máster sin tener ella titulación universitaria, estaba dirigiendo másters en la Complutense. Ella daba clases de posgrado a gente que obligatoriamente tenía que tener titulación universitaria y ella no tenía titulación universitaria. No he visto una cosa así en mi vida. Bueno, se la enchufa en la Universidad Complutense. ¿Le parecía poco? Se la enchufa en el Instituto de Empresa. Ahora el hermano, menor mal que no tiene más familia, Pedro Sánchez. Todo esto en un país medianamente serio estaría ocupando litros y litros de tinta. Estaría ocupando celuloide por todas partes. Estaría ocupando tertulias. Aquí es que ni se habla. Y el hermano se acaba de gastar 133.361 euros a Isabel. Yo no sé lo que valdrían los famosos bolsos de los que se culpaba, etcétera, a Rita Valvera. Desde luego, con 133.361 euros tienes para muchos bolsos. Bueno, a mí, Carlos, esta historia me recuerda al dinero público no es de nadie. Y como el dinero público no es de nadie, pues podemos hacer una obra con un solo pase, que cueste este dineral, que nadie se entere, que no se llenen los asientos, que tengan que llamar a la gente para rellenarlo, para ver si... La información que tengo, exacto, se acabaron llenando básicamente porque llamaron a todos los alcaldes socialistas para que fuesen a rellenar los asientos que estaban vacíos. A mí, de verdad, que me preocupa, me preocupa mucho que en la izquierda todo valga y que en los gobiernos socialistas, pues bueno, pues sigamos 10 años después con el dinero público no es de nadie, y que no pase absolutamente nada. Yo me escandaliza que los medios de comunicación, que en la Sexta no hayan hecho un especial, que en la Sexta para hablar de todo esto, que no tengamos a nadie o ningún reportero de la Sexta dando canutazos, persiguiendo a los supuestos vecinos de la Diputación que fueron a ver la obra. Y bueno, la verdad que, Carlos, sinceramente un escándalo. Mira, Ana, esto es un poco, porque además el tema tiene mucho más calado del que simplemente el detalle de la ópera. Vamos a ver, esto es como si los 133.000 es más, es casi 40.000 euros más que la totalidad del presupuesto que tenían para todo el año. Es decir, esto es como si en una familia, bueno, pues se decide gastar el presupuesto, no sé, de comida para todo el año en un gran festín. Esta es la lectura. Esto se lo ha gastado en un gran festín. Pero es que además, luego entra, oye, y con la ley de contratación, como demonios, como demonios, tú eres capaz de coger y decir, oye, si tienes un presupuesto máximo, una partida presupuestaria en tu presupuesto de 80 y tantos mil o 90 y tantos mil, creo recordar, como eres capaz de meter 40 mil. Atención, mediante fraccionamiento de contratos. Esto es lo que se ha hecho. Es decir, que no solamente queda la parte no estética, sino que además, cuidado con cómo se han manipulado los procedimientos. Pero es que el PSOE, el PSOE se lo pasa magníficamente, le crían hermanos, es decir, tenemos al hermano del señor Sánchez, pero es que también tenemos al hermano del señor Puig en Valencia, de donde yo vengo. Oye, 850 mil euritos, ¿eh? No está nada mal. Oye, hacía falta subvenciones. Campañeda, ¿cuántas quieres? Es decir, cuidado con el PSOE y las familias. Dos empresas, ¿verdad? Comunicación del PORS y más MUT. Dos, efectivamente, sí. Al final nadie hace mejor política de familia que el PSOE, desde luego. Dejadme que no me resisto a dejar de leer la crítica local que le hizo Ángel Guerra. Yo no tengo ni idea de ópera, pero la verdad que me estuve tronchando de la risa leyendo la crítica local. Creo que lo escribió en el Hoy, bueno, en el periódico Hoy, pero lo leo literalmente, porque la verdad que es buenísimo el párrafo. Dice, si el espíritu de Gaetano Donichetti, el autor de la ópera, El Insir de Amor, pululaba el jueves entre las bambalinas del Teatro Ope de Ayala, que es donde se hizo, con el estreno de su ópera, a buen seguro que salió pitando y sin despedirse. Porque la representación a la que asistió un público enfervorecido que abarrotaba el Coliseo Pacense fue soporífera y de pésima calidad. Y el epicentro de la catástrofe estuvo en el foso, donde un incalificable director, a la sazón el hermano de Pedro Sánchez, sin noción alguna de los tempi de la obra, hacía aspavientos desde el podio a una orquesta amplificada que impedía oír a los cantantes. Ni siquiera el coro se le pudo escuchar en los fortísimos, porque para fortísimos los de la orquesta en un y yo más incomprensible que fulminó la parte vocal de la obra. Pero esto es bien conocido, ta, 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 ta. En el foso orquestal rugían sin control los metales y la percusión. Las maderas estaban desmadradas mientras las cuerdas hacían lo que podían. Con un sonido final resultante, más de banda que de orquesta. Y un desastre también inédito, pa, 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 pa. Esta fue la crítica de la superópera que se ha zumbado 133.361 euros. Que se dice pronto. Pinus, Ricardo, Pinus. Bueno, vamos a ver, es que este hombre... Yo le he oído la crónica también. ¿Quién no quiere a su familia? Por lo menos reconoce el cronista este, supuestamente especialista en ópera, reconoce que todo el auditorio puesto en pie y... Tú lo has dicho, enfermorecido, aplaudiendo la obra. Claro, eran alcaldes del PSOE, ¿cómo no van a aplaudir al jefe? Se rompían las manos. Aplauden Paco, que nos quitan el cargo. Le sangraban las manos de a favor. Ricardo, estoy convencida. Esto ya es relato autoritario. ¿Cómo me ha gustado el rock? No, que es ópera. Ah, vale, perdón. Relato autoritario. Que es la moda, la palabra de moda que voy a usar yo, por cierto, cada vez que hagáis cualquier cuestión ahí... Continúa con tu relato, Donichetti. ...en el PP, en Madrid y tal, voy a decir, decisión autoritaria. Porque es lo que vosotros estáis ahora acusando al Partido Socialista. A la ópera, a la ópera, claro. Por supuesto. Bien, este señor, cronista de Badajoz, de hoy Badajoz, comite... Pero háblame del hermano, no me hables del pobre cronista, que encima que tuvo que soportar la ópera... ...comite el pobre, que todavía se está reponiendo mentalmente. A lo mejor el que su patán es el cronista. Lógicamente, ¿cómo va a ser el hermano de Sánchez? A lo mejor el que su patán es el cronista y no Sánchez. O sea, está claro. El hermano, el hermano. El hermano, del que no decís nada, ninguna información... ¿Cómo que no? No, no decís nada. ¿Que le han regalado el cargo? No, no, no. Bueno, esto es una tesis tuya. Pero si se hizo con una durísima prueba, meto modo ironía, de una entrevista personal. Se le concedió el cargo por entrevista personal y ponía... Mi única duda es si ponía debajo David Azagra o ponía hermano del jefe. Los auditorios en España, los regionales y también el Auditorio Nacional, no convocan plazas. Sino que se decide entre dos, tres candidatos quién es ilidónico. Esto es lo que se hace en los auditorios en general y también aquí. Pero quiero hablar solo de la... Me gustaría saber cuáles eran los currículum de los otros dos. Sí, pues a lo mejor... Con los que competía. Es imposible. Pero si se quedó el cargo para él. Claro, claro, por eso. Es imposible. Me gustaría saber quiénes eran. Es un lujo para Badajoz este señor, ¿sabes? Es un lujo. Sabes quién es... 333.000. ¿Sabes quién es? ¿Quién David Azagra? ¿Vosotros sabéis quién es David Azagra? El hermano. Educado en San Petersburgo, es premio extraordinario. ¿De qué? ha obtenido en la Cátedra de Composición Musical y Dirección Operística y de Orquesta en el Conservatorio... Pero Ricardo, ¿el currículum lo escribe el mismo que el de Manuel de Resistencia? No voy a decir lo mismo que dice Borrell de que tenéis que leer un poco, pero tenéis que leer un poco, las dos cosas. Y escuchar, y escuchar. Y escuchar eso, y escuchar esto. Oye, entonces no sé por qué no ha hecho más pases. Es Cátedra de Composición Musical y Dirección Operística en la Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo. Estrenó el ballet en el Teatro Mihailovic de San Petersburgo. Interpretó Fidelio en Madrid en 2011, la ópera. Te cuento una pequeña cuestión sobre lo de Fidelio. Eso que fue un bulo, y lo divulgó el propio Pedro Sánchez, luego tuvo que reconocer Pedro Sánchez que no la había dirigido. Así que corrige el argumentario que te lo han pasado un poquito fake. No, esta información es de Vanitatis. Sí, sí, sí. Es de Vanitatis. Vaya. No, no, perdona, ahí. Vaya, y has debido llegar hasta la mitad, porque Vanitatis contaba que tuvo que desmentirlo en la segunda mitad de la noticia. ¿Cómo que no? No, 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 perdón, eso es de Canarias. ¿Cómo que no? No, no, perdón, eso es de Canarias. Perdona. Lo que tiene que desmentir Vanitatis es que es de Canarias, no es de Fidelio. Que no, que no, que no. No, no, perdón, es de Canarias. Ahora te lo enseño, no te preocupes. Yo también, sí, sí, pero si hemos leído la misma información, o sea, no vas a tener tú una tablet mejor que la mía. No, no, yo simplemente digo la verdad, es otra cosa. Yo también la digo, en 2017 participó en la 33 edición del Festival Internacional de Música de Canarias, uno de los eventos con más prestigio a nivel mundial. De manera, este señor, que ahora está trabajando en Francia y en Rusia, en óperas, es que es premio de ópera. Además, por eso no lo ha contratado nadie, para hacer una ópera, salvo la Diputación de Badajoz. No, no, es que es un lujo para Badajoz, tener a una persona así. No, que es un lujo ya te digo. Se ha ventilado el presupuesto en una. Se ha ventilado el presupuesto en una. Se ha ventilado el presupuesto en una. Encantados, la Diputación está encantada. Como director de orquesta, este señor es un lujo. Lo que tuvo que rectificar en el currículum. No, vamos a leer, no te me hace leer. Canarias, Canarias. No, te me hace leer. El lapso curricular, el lapso curricular. Eso es, Canarias. Así lo cita Vanitatis. De la última vez que David actuó en España en 2011, dio buena cuenta Pedro Sánchez, que metió un tuit sin aclarar la relación entre ambos. El exsecretario general ha mantenido siempre un perfil bajo en cuanto a su familia, y con su hermano no hizo una excepción. Solo sus íntimos sabían que Fidelio, la única ópera que escribió Beethoven, se estaba representando en el Ayuntamiento de Madrid bajo la batuta de su hermano. Esta representación y otros eventos son recogidos con detalle en la web de David Azagara, pero, ¿cuándo podremos ver a David Azagara actuando en España? Hasta el pasado jueves, pa, 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 pa. Este medio, perdona, perdona, este medio se puso en contacto con el mencionado Festival Canario, que acaba de poner sus abonos a la venta para ofrecer, para ofrecer a sus lectores la fecha exacta. El mismo coordinador del evento, Nino Díaz, confirmó a esta publicación que no estaba contratado este director. El propio David Azagara tuvo que retirar, el propio David Azagara, y estoy leyendo esa información, lo que has leído, así, hecho así, el propio David Azagara tuvo que retirarlo de su página web por la trola que era. Perdóname. Y el propio Pedro Sánchez tuvo que hacer glup para adentro, porque ni Fidelio ni Fidelis. Fidelio sí, pero, por favor, Fidelio sí. Y sopa de fideos. Estás hablando con razón, porque es la información que estoy comentando yo, que es en Canarias donde se produjo esto. ¿Qué te hemos pillado, Ricardo? Pero, ¿qué hizo Fidelio? ¿Qué te hemos pillado? Que es una persona que ha obtenido premio extraordinario en San Petersburgo, en tema operístico, y que es un director de orquesta de ópera, que no es fácil ser director de orquesta. Sigo leyendo, el propio director musical se puso en contacto con Vani Tatis para pedir disculpas por la información inexacta, eliminar el párrafo de su web y dar gracias a este medio. Ricardo, que te hemos pillado. Canarias. No, 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 me has pillado nada. No me has pillado. Canarias y no Fidelio. Esa es la realidad. Ya, 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 claro, claro. Lo he dicho yo. Pero, aquí lo que estamos viendo, a ver, a mí me ha parecido bien traído como lo ha abordado Ricardo, porque aquí lo que tenemos que debatir es el mérito y la capacidad de las personas para ejercer ciertos cargos, porque a mí me sonaba esto a nepotismo desde que vi la noticia de que este señor estaba colocado en la administración, pero aquí en España, no sé si esto llega ya a pasar factura política, pero el tema del mérito y la capacidad hay mucho por hacer, y mucho por hacernos mirar, porque cuando vemos que Sánchez llega al gobierno y colocó a todo su gabinete en las empresas públicas, en correos, vamos, la que solemos hablar más a menudo es en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, todo, cuando vemos que coloca a todos sus anteriores miembros de la Ejecutiva, no hay un escándalo público. Es decir, esa gente era apta para poder manejar paradores o para manejar correos. Entonces, aquí pasó, bueno, se dijo en los medios de comunicación. En este caso sí que puede dirigir una ópera, ¿no? Un señor que es premio extraordinario en el SAT, y ha dirigido cuatro óperas. Lo que quiero es ampliar incluso el debate. Más allá de lo que es este caso en cuestión, que habría que analizar, porque sinceramente hay que ver si Badajoz necesita una ópera de 135.000 euros, porque ahí entramos a ver también lo que suponen las diputaciones provinciales, lo que supone despilfarrar dinero público para cumplir el sueño de un señor. O sea, yo creo que tiene Badajoz otros problemas, otras necesidades, y no es ahora mismo una necesidad. En Cataluña se hace este mismo programa. Nadie se queja en Cataluña de que este programa se esté haciendo allí. O sea, el presupuesto... Si es tan bueno, ¿por qué no se lo llevan? Y no está bien para Badajoz. No, yo te puedo decir, el presupuesto de una administración igual no es el mismo, pero tienes que manejar el dinero público de forma... No, tienes que manejar el dinero público de forma responsable. Yo no sé cuál será el presupuesto de la ciudad de Barcelona, si lo comparas con la ciudad de Badajoz, creo que va a haber millones y millones de euros de diferencia. Vamos, yo creo que hay que gestionar de forma responsable. Si hay una gran demanda en Badajoz, primero, si hubiera una gran demanda no hubiera habido solo una actuación, pero si hubiera una gran demanda de ópera, de esta ópera en concreto, en Badajoz, se podría hacer la misma ópera, pero más barata, ¿no? Ricardo, ¿te parece poco a 133 millones para un pase de dos horas? Yo creo que se puede hacer una misma ópera, pero más barata. Yo no sé, las óperas cuestan millones. No, no, porque con David Azagra, millones. Oye, en la Maestranza, en el Teatro Maestranza de Sevilla, una ópera cuesta un millón y pico de euros. ¿Por qué no llevan a David Azagra? Y todavía me parece que ahí siguen haciéndose ópera. Yo solo tengo una duda. Oye, si es tan bueno, ¿por qué le ha tenido que crear su hermano un cargo? No, no, esa es la versión. Debe estar la escala de Miguel. Esa es la versión. O sea, ha llamado... Qué pena que se lo haya llevado la Diputación de Badajoz. El presidente de la Diputación de Badajoz, oye, da un cargo a mi hermano porque el pobrecillo es un muerto de hambre. Pues probablemente. Pero si nosotros hemos reaccionado... Es un señor máster... Pues probablemente. Gracias por la recreación. La diputada vuestra sí que es una figura, esta que he dicho antes, que no ha hecho nada en su vida, nada más que todo cargo público de nuevas generaciones. Pero este señor que tú has reconocido que es máster en política económica de la Universidad Europea, Universidad Libre de Bruselas, ha estudiado, ¿sabes?, cinco idiomas, esta figura, ¿sabes? ¿Y qué tiene que ver eso con hacer una ópera? Bueno, porque es que además de este carácter que tú has dicho es un gran hombre. No, pero es que él está autorizado para la ópera. Es un lujo para Badajoz. No, no, ya te digo que eso es un lujo y muy caro. Pero que yo simplemente me pregunta, oye, si se lo demandaba a todo el mundo, si estaba a la escala de Milán, si estaba al alberjol que no sabían qué hacer por tenerlo, ¿para qué le fabrican un cargo en la Diputación de Badajoz? Hijo mío. Pues a lo mejor le elige porque el tipo, pues vale. Y él dice, me voy a Badajoz. ¿Se lo tiene un pase? Porque si hubiera sido buena la ópera y hubiera tenido éxito, hubiera tenido más de un pase. Es que si son más días, no, perdón. Oye, dejadme que recuerde... No son 100.000 euros, son muchos más. Dejadme que recuerde... Es un día que hacemos la inversión, pues ya... Ricardo, que te tienes que tranquilizar. Vete a ver el Elixir de Amor, que eso te relaja seguro. Dejadme que recuerde una noticia que se daba aquí, en esta cadena, la daba Almudena Negro. Dejadme que recuerde, vamos a ver esa noticia porque hablaba de Telemadrid y hablaba literalmente y mencionaba esta noticia. La Diputada Regional Almudena Negro del Partido Popular desvela en exclusiva al Distrito TV la guerra de Telemadrid. La casta sindical se apodera de la cadena. Esa era la argumentación que lanzaba Almudena Negro en este canal. Vamos a ver cómo lo explicaba. Atención. Lo que quieren ocultar es que tienen secuestrado Telemadrid. Como ya hemos contado... Y por cierto, el Partido Socialista, aquí tengo el tuit, se sumó a esta campaña de mentiras, de que el Partido Popular quiere controlar Telemadrid, y le dijo a José Pablo López, muchas gracias por defender un servicio público. Creo que a partir de aquí, y con este tuit del PSOE Nacional, ya no hay nada más que decir, la izquierda cree que Telemadrid es su chiringuito. ¿Cómo está esa situación, Isabel? Bueno, pues la verdad que está muy enquistada, ¿no? Yo creo que la legislatura pasada se hizo una nueva regulación de Telemadrid, porque así lo exigía Ciudadanos en el acuerdo de investidura, porque querían despolitizar Telemadrid, y lo único que hemos hecho con esta ley es darle toda la fuerza de Telemadrid a los sindicatos. Por tanto, yo creo que efectivamente el Parlamento tiene poco o escaso control sobre el ente público de Telemadrid, las audiencias no mejoran, no suben, y lo único que tenemos es una televisión pública que a lo único que se dedica es a estar en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto tenemos que hacérnoslo mirar, y creo que es un escándalo, y creo que Almuén hace muy bien denunciándolo, y yo agradezco a esta televisión que dé la noticia, porque ninguna otra de los entes públicos, ni privados, quieren hacerse eco de esta noticia, ni quieren ver realmente qué es lo que está pasando con esto. Y a mí, bueno, pues en ello están, no sé si será posible cambiar o no cambiar la situación, pero desde luego hay que denunciarla y que todos los espectadores sepan qué es lo que pasa con la televisión pública madrileña. Yo creo que el argumento de Almudero Negro ha sido bueno, pero yo creo que debería de añadir en qué puntos, verdaderamente dice, programa de tertulia de tal, se ha dicho de Isabel Díaz Ayuso tal cosa, en otro tal, no sale nunca Isabel Díaz Ayuso, es decir, hay una agresividad, y además lo demuestro, yo creo que a Almudena le falta, y le aliento a hacerlo, soy amigo suyo, el que precise en qué momentos Telemadrid y en qué programas ofende a Isabel Díaz Ayuso. Eso será perfecto. Se nos ha acabado el tiempo, estaremos atentos a esta información. Muchísimas gracias a los cuatro, ya saben que tienen en la cadena en Distrito TV Tertulias toda la semana, de lunes a viernes, ya lo saben, con Javier Algarra, con los intocables. Tienen el sábado, que sigue marcando tendencias, José Ángel Rojo, con el mundo al rojo. Y el domingo aquí estaremos, por supuesto, a las diez y la noche, como siempre, ya saben, hasta entonces, a Levantar España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!